Hola, buenas noches. Así es. Se trata de Mario César de Jesús Baez, quien fue un importante compositor y editor musical dominicano que se destacó internacionalmente componiendo canciones que fueron interpretadas y hechas famosas por artistas de la talla de Luis Miguel, Libertad Lamarque y Plácido Domingo. En el día de su nacimiento, les traemos su interesante historia. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? Mario de Jesús, como era conocido, nació el 18 de agosto de 1924 en San Pedro de Macorís. Publicó ensayos y artículos sobre temas generales de arte y especialmente de música en distintos periódicos y revistas. Fue mensajero de aduanas y cronista de espectáculos en el periódico La Nación y en la revista Salón Fígaro. En 1946 vivió en Nueva York y fue redactor de la revista teatral y corresponsal de algunas publicaciones latinoamericanas. Su deseo de componer lo llevó a estudiar música. En 1950 fue reclutado por la editora de música Peer International. Visitó México y se vinculó con el ambiente comercial musical. En 1952, el cubano Bienvenido Granda, acompañado por la sonora matancera, grabó el bolero No Toques Ese Disco, su primer éxito como compositor. En 1959 se radicó en México. Fue subgerente de la editora mexicana de música internacional Emmy y en 1966 fue nombrado gerente general de la editora Mundo Musical, subsidiaria del emporio CBS, actualmente Sony. Recibió premios y reconocimientos por sus aportes como compositor y editor. En 1950, por su labor autoral, le otorgaron el premio Ángel Victoria en Nueva York. En 1959 obtuvo el premio Farándula de la revista Homónima. Al año siguiente, el premio Radiolandia por el bolero Ayúdame Dios Mío. En 1961, el premio de la revista Teatral por la canción Y, Y qué has hecho del amor que me juraste, que han hecho famosa las voces de Julio Iglesia, Luis Miguel y Plácido Domingo. En 1963, Televicentro, después Televisa, lo distinguió por el bolero Adelante, que Marco Antonio Solís convirtió en un éxito. En 1971, la Asociación Nacional de Locutores lo homenajeó por su carrera como compositor. En 1980 recibió el Guaycaipuro de Oro en Caracas, Venezuela. En 1986 fue reconocido por el marco del Festival Internacional Metzli de Plata en México por sus 40 años como autor y editor. En 1991, fue homenajeado por el reencuentro de la canción Dominicana por enriquecer el acervo musical dominicano con antológicas canciones. En 1995, obtuvo el premio ASCAP por la canción Ni con la vida te pago, interpretada por Vicente Fernández, que se convirtió en la canción regional mexicana más popular ese año. En mayo del 2007, le fue otorgada la condecoración al mérito Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero, ceremonia celebrada en la sede de la Embajada Dominicana en México. Murió el 20 de julio del 2008 en Ciudad México a los 84 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas en Twitter, arroba Isdongra1 y al correo historia DG, arroba NoticiasSIN.com. Buenas noches. Gracias.